Aquí estoy, con Maduro, con Malgado, el alcalde y los escorta, ¿ves? Los escorta que tú dices. Epa, compañero, el dueño de esta emisora, yo te recomiendo que revise a quién tienes allí. Estoy aquí, ¿ves? Estoy aquí. No han abierto esa vaina todavía. Estoy aquí y estoy en todas partes. Ya sabes, métale ojo a esta emisora porque si no, le va a pasar como la de Yaracuy. Tenga cuidado, no quiero que cierren aquí y coge. Tenga cuidado, revisa la parrilla de tu periodista. Nada más eso te digo. Que yo te acompañe, hermano. Saludos.